Aceleración electrónica, intercooler, inyección directa, control valvular doble, culata en aluminio y un turbo. Estos son los componentes principales de un motor EcoBoost. Y este último es el corazón del Ford Fiesta ST. Mi nombre es Leiber Díaz y soy asesor comercial de vehículos. Si estás interesado en un auto de estas prestaciones, con mucho gusto te puedes comunicar conmigo. Para mí será un placer poder servirte. Te voy a dejar todos mis datos en la parte inferior de este video para que me puedas contactar a través de llamadas o a través de WhatsApp. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a este canal. Ahora vamos con la reseña del Ford Fiesta ST modelo 2018. No te la pierdas. En la parte delantera contamos con una hermosa parrilla trapezoidal con un acabado tipo panal de abeja. Lucen muy bien sus acabados deportivos en la parte inferior. Así como sus faldones laterales que acentúan más ese toque deportivo de este vehículo. A nivel de diseño vamos a tener la insignia ST en varios lugares de este vehículo, lo cual hace que luzca muy bien. La tendremos en la parte delantera, en el motor del auto, en la parte trasera, en esta zona de aquí. Cuando queremos entrar al vehículo nos vamos a encontrar con estas placas protectoras que también traen el logo de ST. Por supuesto que en los asientos Recaro también los vamos a tener, en los de la parte delantera. Y por último en el volante del vehículo en la parte baja. Espero que no se me haya escapado a ningún lugar. Cuenta con sistema de luces halógenos para los cucullos, al igual que para las luces medias y las luces altas. Las exploradoras también cuentan con esta tecnología. E incorpora luces direccionales en los retrovisores laterales. Así se puede apreciar desde la parte trasera. Y allí tenemos el tercer stop. Contamos con llantas Michelin, calzadas sobre un hermoso rin de aluminio en color negro de 17 pulgadas. Para las cuatro llantas vamos a incorporar frenos de disco. En la parte delantera son frenos de disco ventilado y en la parte trasera frenos de disco sólido. Contamos con unas mordazas en color rojo. En cuanto a sistemas para los frenos vamos a tener sistema de frenos antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD y asistente de frenado de emergencia. Complementando esos sistemas de seguridad vamos a contar con un total de 7 airbags estratégicamente distribuidos alrededor del vehículo para tener una protección total. Vamos a contar también con control de tracción, control de estabilidad para que puedas tener bajo control tu vehículo ante situaciones inesperadas de la vía, control vectorial de torque que te va a ser muy útil sobre todo a la hora de tomar curvas y asistente de arranque en pendiente. Tenemos un tanque de combustible de 47 litros o 12,5 galones. Vamos a tener sistema de tanqueo Easy Full. Los detalles deportivos los seguimos notando en la parte trasera con el mismo acabado tipo panal de abeja que tenemos en la parte delantera del vehículo y se complementa muy bien con ese hermoso difusor trasero y con esa doble salida de sosto cromada. Contamos con un hermoso y prominente spoiler trasero. El baúl lo podemos abrir a través del sistema de apertura de puertas inteligente simplemente teniendo las llaves en el bolsillo y presionando el botón dispuesto para ello. O si lo preferimos lo podemos abrir a distancia con el tercer botón que tenemos dispuesto para ello en la llave dándole doble clic. De esa forma lo podemos desajustar a distancia. Ya en el baúl de este auto nos vamos a encontrar con una capacidad de 286 litros. Si quiero aumentar el volumen de carga lo puedo hacer abatiendo la segunda fila de asientos en disposición 60-40. De esa forma vamos a tener un espacio bastante considerable. Estas son las llaves del Ford Fiesta ST. Es una llave inteligente en la cual tenemos el desbloqueo central del vehículo, tenemos el bloqueo central desde aquí y la apertura del baúl con dos toques o maletero, como le quieran llamar. Para hacer uso del sistema de apertura de puertas inteligente lo único que necesito es tener las llaves próximas a mí, puede ser en mi bolsillo, acercarme al vehículo y presionar un botón que está dispuesto para ello en la manija. De esa forma podré desbloquear el auto sin necesidad de sacar las llaves. Asimismo si lo quiero bloquear simplemente cierro la puerta y presiono nuevamente este botón. De esa forma estaré operando el sistema de apertura y cierre de puertas inteligente. Si esta llave se llegase a quedar sin batería, lo cual puede ocurrir aproximadamente a los 12 meses, simplemente debo presionar aquí a los costados, se me va a levantar esta tapita la que dice Ford y de esa forma puedo descubrir la llave manual que me permitirá acceder al auto aun cuando la batería de la llave está agotada. Llegamos al corazón de la máquina. Y aquí nos encontramos con el poderoso motor Turbo Eco Bus 1.6 litros de 197 caballos de potencia, lo cual nos lo genera a las 6.000 revoluciones y un extraordinario torque de 202 libras-pie de torque a las 4.200 revoluciones. Vehículo de tracción delantera, acoplado a una transmisión mecánica de 6 velocidades más reversa. Es una transmisión mecánica con una relación de marcha bastante corta, lo cual va a contribuir con la conducción de este vehículo. Los pedales de este vehículo también tienen un acabado deportivo dado que están fabricados en aluminio. El Ford Fiesta ST destaca y mucho por ser un vehículo de corte deportivo. Muchas de las cosas buenas que tiene están enfocadas hacia eso, hacia la sensación de deportividad que te brinda el vehículo, sobre todo para las personas que van a disfrutar en la parte delantera de este auto. Aunque en la parte trasera vamos a tener apoyacabezas regulables en altura, vamos a contar con cinturones de seguridad de 3 puntos. En total van a ser 5 apoyacabezas regulables en altura y 5 cinturones de seguridad. En cuanto a materiales vamos a tener un acabado color negro en la parte superior, en todo el interior del vehículo para complementar esa sensación de deportividad al interior del auto. En las puertas vamos a tener manijas cromadas y unos acabados plásticos duros para las puertas como tal. En la parte inferior vamos a contar con una salida de 12 voltios y tendremos un espacio central para colocar nuestra bebida. Cabe perfectamente. Para almacenar nuestras bebidas también contamos con compartimientos en la parte delantera, en esta zona de aquí, y en la parte central del vehículo, en esta zona de aquí, en donde vamos a tener los apoyabrazos iluminados a través de las luces ambientales de este auto. Obviamente este es un auto donde vamos a contar con 4 elevavidrios automáticos, bloqueo de vidrios, vamos a tener retrovisores eléctricos desde esta zona de aquí para maniobrarlos según nuestro antojo. En cuanto a materiales de la parte delantera tenemos manijas cromadas que lucen muy bien a la vista, tenemos unos acabados acolchados por aquí, dado que es tela, del resto vamos a tener unos plásticos duros, estos de aquí un poco más tratados, pero en todo caso serían duros. Ya en el interior del ST la sensación es sencillamente fantástica, te brinda un aire de deportivismo inigualable, gracias a sus excelentes asientos Recaro que te envuelven, son tipo cubo, pero de una manera que te envuelven que tú ni te lo imaginas. Estos asientos Recaro son una mezcla entre cuero y paño, y viene con el logo de ST aquí. El volante de igual manera también te brinda esa sensación, gracias a que tenemos un cuero microperforado, unas insignias en la parte baja con el logo ST en color rojo, lo cual resalta ese aire que quiere transmitir este vehículo. También tenemos acabados cromados por aquí. La palanca de cambio viene con terminaciones en cuero, terminaciones en tipo aluminio, en color rojo, que resaltan ese aire de este vehículo como tal. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, tenemos una llave inteligente, con este tipo de llaves pues no tenemos que sacarla de nuestro bolsillo, o lo importante es simplemente tenerla en el interior del vehículo para poder encender el auto. En este que es la versión, bueno, solo viene en versión mecánica, cabe destacarle, simplemente debo pisar el clutch y presionar el botón de encendido para poder encender este auto. Vamos a tener una dirección electroasistida, como pueden notar es muy suave. Esta dirección pues se regula en la medida en que vayamos acelerando aún más y más nuestro vehículo. Vamos a contar con un hermoso panel de instrumento, en el cual en la parte izquierda me va a visualizar lo que es el medidor de revoluciones. En la parte derecha ya me va a marcar lo que es el velocímetro como tal del vehículo. En la parte inferior vamos a tener cómo está nuestro tanque de combustible y ya sobre la parte superior lo que es la computadora de a bordo de este vehículo, la cual me brinda información muy importante respecto a la temperatura exterior y la podemos maniobrar con esta palanca que tenemos por acá en la parte izquierda para visualizar otro tipo de información, ya sea el kilometraje del auto, la medición de un viaje uno, cuántos kilómetros más puedo recorrer para que el vehículo se quede sin combustible, entre otro tipo de información importante que allí no va a aparecer. Tenemos un retrovisor día-noche de forma manual, lo cual va a impedir que los vehículos que vengan en la parte trasera logren encandilarme con sus luces altas. En la parte superior tenemos lo que son las luces de cortesía y vamos a contar con un sunroof en esta zona de aquí, lo cual va a remarcar aún eso que quiere transmitir el auto en cuanto a lo deportivo se refiere. Tenemos parasoles, los cuales vienen con espejo de vanidad incluido. En la zona del volante vamos a encontrar lo que son los botones para accionar el volumen del vehículo, pasar las canciones, pasar las emisoras y recuerden que podemos vincular nuestro celular con este auto para recibir llamadas de forma inalámbrica a través del sistema de Bluetooth y asimismo realizar llamadas a través de comandos por voz, simplemente presionando este botón de aquí le doy la instrucción de a quien quiero llamar. Sintonizar 100.4 FM O simplemente le puedo dar instrucciones para que sintonice una emisora en especial o en su efecto, pues cuando quiera llamar a alguien vivo el nombre de esa persona. En el costado derecho vamos a tener lo que es el control crucero. Si queremos ir a una velocidad ya definida para descansar un poco los pies, lo podemos controlar desde esta parte, poder ir a 100, 120, 150, lo que nosotros queramos. Vamos a tener una pantalla táctil de 6,5 pulgadas con sistema de infoentretenimiento SIM 3. ¿Qué quiere decir esto? Que eso me va a permitir tener Android Auto y Apple CarPlay. Si tengo Android Auto, lo mejor de todo es que voy a tener Waze en esta pantalla, siempre y cuando vincule mi celular con el carro y siga otra cantidad de pasos que les voy a dejar en una tarjeta para un video que está exclusivamente enfocado en eso, en cómo tener Waze en la pantalla de estos vehículos 4 con sistema operativo SIM 3. Este sistema de infoentretenimiento me permite acceder al audio de forma muy intuitiva, de forma muy sencilla. asimismo tengo aquí el acceso directo a lo que tiene que ver con la parte del teléfono para mirar mis contactos, mis mensajes, entre otras cantidad de cosas, lo que es las aplicaciones, a lo cual hacía referencia con Android Auto y Apple CarPlay y lo que es el menú de configuraciones. Este sistema está acompañado de un sistema de sonido Sony de 8 parlantes, el cual me brinda una muy buena sensación de sonido, se escucha muy agradable y con la opción de ecualizador, pues eso es muy chévere porque me permite distribuir el sonido para un lado o para el otro, eso es algo que normalmente siempre me gustó mucho de los vehículos 4 y es esa función de atenuación del sonido y todo lo que tiene que ver con el ecualizador de sonido de este auto y bueno, y de los vehículos 4 en sí. Por aquí pues tengo la botonera por si lo quiero maniobrar de forma manual desde aquí, tengo luces estacionarias, bloqueo central de puertas y desbloqueo central de puertas, contamos con un aire acondicionado de una zona, está en esta parte de aquí, es muy chévere, es muy intuitivo de manejar, muy fácil de manejar, la verdad, vamos a visualizar aquí en la pantallita central la temperatura a la cual está nuestro vehículo, lo chévere es que me permite enfriar mucho, digamos me permite enfriar hasta los 15 grados inclusive, lo cual me parece muy interesante ya que en situaciones de mucho mucho calor pues me va a ser muy útil y por aquí pues alrededor de esto tengo toda la botonera para lo que tiene que ver con la redistribución del aire, si lo quiero en la cara, en los pies, desempañar adelante, desempañar en la parte trasera, si sigo bajando por aquí vamos a encontrar con que en este vehículo tenemos calefacción en los asientos delanteros, lo cual me parece muy chévere, en esas mañanas frías de Bogotá se hace muy útil tener calefacción en los asientos ya que el mismo vehículo te va a empezar a sentir como esa sensación de calor a través de sus asientos y pues fuera de eso lo podemos complementar con el sistema de aire acondicionado, aunque el tema de la calefacción se hace muy, muy útil. En esta zona de acá tenemos lo que son las luces ambientales, lo cual luce muy atractivo y cae muy bien con lo que este vehículo nos brinda en cuanto a deportividad se refiere, ya que esto le da un toque, bueno, esto es propio ya de los vehículos Ford pero en este Ford Fiesta ST pues cae muy bien la verdad. Aquí tenemos pues para escoger siete distintos colores, los vamos a visualizar en esta zona de aquí, en la parte de los pedales se ve muy atractivo la verdad y ya un poco más de noche cuando está un poco más oscuro se logra percibir también en la parte trasera, aunque aquí en los puertas de vida se ve espectacular la verdad. Vamos a tener también un botón para inhabilitar el control de estabilidad, esto tiene que ver con los modos de manejo que me permite este auto, donde tenemos el modo normal en donde tenemos activo el control de tracción, el control de estabilidad y aquí tengo el botón dispuesto para inhabilitar estos sistemas precisamente y eso básicamente lo que me va a brindar será un modo de conducción diferente al que normalmente puedo llegar a tener cuando enciendo el vehículo. Presionándolo una vez se me va a reducir lo que es el tema del control de estabilidad y lo que es el control de tracción, es decir, el vehículo me va a asistir aproximadamente en un 50%. A esto le llamamos modo deportivo, modo sport. Si lo dejamos presionado durante 5 segundos se va a apagar por completo este sistema y de esa forma podré llevarme el vehículo para las pistas, para donde yo quiera y derraparlo a mi antojo, maniobrarlo a mi antojo. Bueno amigos, yo creo que eso ha sido todo en cuanto a la reseña de este Ford Fiesta ST. Espero haber tocado todos los puntos en cuanto al equipamiento, en cuanto a lo que el vehículo tiene para ofrecerle a ustedes, los clientes. ya saben que si están interesados en un vehículo de estas características, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo, estoy esperando su llamada, su mensaje para hacer todo lo necesario para sacar el negocio adelante por un vehículo de estos o por cualquiera de los otros autos que encuentras en este tu canal Leiber Díaz. Entonces, espero que te haya gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para seguir disfrutando de más reseñas y videos tutoriales como este. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.